¿Qué coño es eso? La policía de Irlanda del Norte. Mientras tengan carné, no les pasará nada. Aquí no se van a molestar en llamar a la Interpol. ¿Qué hacemos? Es un control al azar. No os agobiéis. Sonreíd y enseñarles el pasaporte. Identificación. Hola. Le enseñamos a nuestros hermanos americanos el bonito paisaje irlandés, agente. Identificaciones. Tú. 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 Vamos. Tú también. Aquí lo tienes, cariño. Vamos. Vale, está bien. ¿No me oyes? Esperad aquí. Tú también. Eso es. Ya están tocando los huevos. Esto va mal. ¿Está confirmado? No me jodas. ¡Al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Ya! ¿A qué viene esto? Tus hermanos yanquis se han fugado de California. Vamos a detenerles. Tú. Aquí. ¡Al suelo! ¡Venga al suelo! ¡No lo has oído! ¡Venga al suelo! ¡Vamos! ¡Vosotros también! No entiendo. No han podido recibir la información tan rápido, ¿no? De rodillas. Puto unionista de mierda. ¡No! ¡Mierda! ¡Cago en la puta! ¡Metedlos en el camión ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llevadlos! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Al camión ya mismo! ¡Vamos! ¿Lo habéis oído? ¡Venga, camina! ¡Adelante! ¿A dónde se los llevan? Dios, después de ese lío, esos capullos seguro que los matan. Los tiran por ahí y se lavan las manos. Pisa a fondo. ¿Qué? ¡Tú pisa a fondo! Ya has oído, Lut. No puedo adelantar a la policía. ¡Échalos de la carretera! ¡Santa madre de Dios! ¡Estás como una puta cabra! ¡No me jodas! ¡Sacarlos de ahí! ¡Salid de ahí! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salid de aquí! ¡Salid de ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ranca rápido! ¡Abrázate! ¡Las llaves! ¡Las llaves! ¡Vamos! ¡Venga, fuera! ¡No te muevas! ¡Venga! ¡Vale, vale, tíos! ¡Vamos! ¡Venga, salid de ahí! ¡Vamos, hermanos! ¡Venga! ¿Estáis todos bien? Sí, estoy bien, tío. ¡Vaya susto! ¡Joder! ¡Qué movido! ¡Joder! ¡No me jodas! ¿Qué coño ha sido eso? Bienvenido, Irlanda. Riding through this world All alone Gotta take your soul You're on your own A crow flies straight A perfect line On the devil's back Until you die Gotta look this world In the eye Hijos de la anarquía El Lodo del Lago